Aquí viene el Pedrito ¡La máquina! ¡Bloquea la horquilla! Se va... Huye de la cuesta ¡Bloquea la horquilla! ¡Dale ahí máquina! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Como un tren a la grilla cualquiera! Jajajajaja ¡Jajajajaja ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! Bueno, es queesto es asimismo en la cabeza aquí ¡Adiós! Ya para no.... Y yo, pero no es tan fácil, yo no lo he cogido nunca. Vamos a probarlo bien, Ignacio. ¿Lo has grabado bien? Lo he grabado bien. Saluda, saluda, esto es para el YouTube. Y yo. Saluda, Pedri. También.